I already know my sister Emma Coronel esposa de Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, quien enfrenta un juicio en Estados Unidos dijo para las cámaras de Telemundo lo que piensa sobre Kate del Castillo, quien había dicho que haría una película del narcotraficante sinaloense. Recordemos que Kate del Castillo ya realizó un documental sobre el encuentro que tuvo con el Chapo junto con el actor estadounidense Sean Penn, por lo que ahora planea hacer la película, pero no sin antes ponerse en contacto con Emma Coronel. No sé si vaya a hacer ella la película, ya se tendrá que poner en contacto conmigo, porque todo lo que tenga que ver en relación con la vida de Joaquín tiene que ver conmigo, dijo Emma Coronel. Recordemos que Kate del Castillo podría regresar pronto a México para pasar las fiestas navideñas con sus padres ya que desde hace algunos años la mexicana no ha podido regresar al país debido a la relación que tuvo con el Chapo. Por su parte Emma Coronel dejó en claro en su vídeo que ella no tiene cuentas personales de Instagram ni ninguna red social por lo que ya pidió la ayuda de la policía cibernética para dar de bajar dichos perfiles. En esta nota, Kate del Castillo Emma Coronel el Chapo. ¡Suscríbete al canal!